el cho lo he hecho esto está loco y no agarra señal por eso no pones esa antena en agua no pones ni agarra señal no pones ni tiene nada mipa Un mensaje loco, una llamada creo, hablo así con quien tengo el gusto de hablar Karol G y como así, chuta, ay si yo también te extrañe porque tu eres mi ex, ya se Karol G para viajar a Colombia es muy lejos Ah, extrañaste tomar chichita de acá de Ecuador, de la Amazonía, chuta Karol G tranquila ya sabes porque tu fuiste mi baby chula Te voy a dedicar esta canción porque tu también fuiste a Sabuchi Karol G, si, si tranquila, esto da así, Marlon, ponle pista a este Ya, ya, aquí volviendo nuevamente, yo soy Braugio TV, eh, 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 tu eres muy a Sabuchi, Buchi, Buchi, no puedes hacer chicha, chicha, chicha Pero eres muy golosasasasasasasasasam Y eres asabuchichichichich Solo toma chicha chachacham Después te vas a cagar blanco dices Eh, eh, aquí volviendo nuevamente Babies, eh, eh, ya deja de tomar chicha Ya deja de tomar eso Si no voy a decir a mami Que tú tomas chicha nomás Cuando no hay nadie termina el balde No puedes hacer chicha pero eres golosa Solo esperas que nadie no haiga en casa Para acabar todo ese balde que hay Ahora todo voy a decir a mami Así te dice Braujo TV Saludos para los asabuchis Saludos aquí en la parroquia Aguano Yo soy Braujo TV Donde te hace ver de todo Saludos allá en Colombia Para mi ex, ex Karol G Y para Tanque Shin Nena tú eres asabuchis Bucci no puedes hacer chicha Pero eres muy golosa Eres asabuchis como el pana raider Ya deja de tomar eso Si no voy a decir a mami Ya eh vamos todos mejor a jugar rindor Porque eres muy asabuchis Dices que eres eh y cagas blanco todos los días En cacaocito te vas a cagar Razón que con buen abono crece cacao A Twin Y de Mi corra A EP Tv Y de